Muy buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Hoy voy a explicar cómo dibujar un boceto, un boceto con todas sus características de un paisaje abierto, pero lo más importante en este caso es que lo voy a hacer en base a un solo lápiz, tal vez otro adicional, pero por lo general todo el proyecto será con un lápiz muy suave, dicho sea de paso. Es que quiero explicar todo ese proceso para que ustedes lo vean y lo vivan conmigo durante estos aproximadamente 12 o 13 minutos que dura este vídeo, así es que no se me vayan, los espero. Un boceto rápido, no vamos a ver aquí mucho detalle ni mucho menos, es un boceto para eventualmente obtener de allí un dibujo más terminado. Yo trazo ahora en estas líneas y trato de difuminar un poco, justamente con la intención de lograr algo que me sirva a mí para orientarme a la hora de hacer después el dibujo más complicado, más intenso, mucho más acabado e incluso si tuviera que hacer una acuarela, pues tendrá una base más sólida. Yo siempre he recomendado que esto que estoy haciendo ahorita se pueda repetir muchas veces, porque cuando alguien va a hacer una acuarela, bueno, muchas veces no experimenta un poquito un ensayo de un boceto como este y se lanza a hacer la acuarela. Eso está bien para las personas que ya tienen mucha práctica, pero cuando no hay práctica, cuando se está empezando, pues lo mejor es que entonces se elabore un boceto de este tipo. Y en acuarela también se pueden hacer bocetos. Yo hice un video recientemente, por cierto, de una niña. Era una acuarela muy rápida para eventualmente trabajar esa figura de esa niña en un óleo o en un acrílico o incluso en un dibujo mucho más complicado, mucho más detallista. Ese trazo que estoy haciendo aquí, y como casi todo el dibujo que voy a hacer, lo estoy haciendo con un solo lápiz, que es el lápiz 12B. A veces cambio y paso a un lápiz un poquito menos suave que este, que puede ser un 9B o que puede ser un 8B, pero de todas formas siempre son lápices muy, muy suaves. Es para que el grafito agarre fácilmente sobre la superficie, que es un papel opalina, es un papel extremadamente liso, para poder lograr detalles finos, como por ejemplo esas nubes abocetadas rápidamente, para poder lograr ese detalle atmosférico importante, para ir calculando más o menos que eventualmente habría que hacer ya en una hora más compleja, más intensa, que ya no sea tan abocetada como en este caso. A mí me gusta mucho tomar este borrador, porque se trata de un borrador de miga, que es manejable tanto como la plastilina. Obviamente que lo que hace este borrador es quitar el grafito puesto suavemente sobre la superficie y untárselo a sí mismo. Es como una especie de imán, coge el grafito para adherírselo a él. No es como los borradores tradicionales que lo que hacen es dejar esas pequeñas rollos de borrador sobre la superficie. Aquí no, aquí no pasa eso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es trazar ya las formas de los arbustos. A lo largo del cuadro van a ver ustedes que son como dos, creo, dos o tres por ahí, no me acuerdo. Es que el boceto este requiere que yo vaya viendo cómo va quedando todo y necesito obviamente la ayuda de una fotografía, que es la que tengo justamente con la cual trabajo. Este detalle pues no tiene que ser tampoco muy intenso. Me refiero al que va ahora alrededor de la montaña, que es el que estoy haciendo en este momento. Es un detalle, una especie de cadena de arbustos que no requieren mucho detalle. Lógicamente que se necesita que se vean allá a la distancia, pero tampoco tienen que ser, como quien dice, muy recargados en cuanto al grafito. Es una cantidad, no mucha, de grafito para que vaya saliendo correctamente. Después de esto, lo que se va haciendo es, obviamente, una, ¿cómo le llamamos a eso? Una fase de, déjeme quitarle un poquito el volumen ahí, de trazos de gris más que nada para ir ordenando todo lo que yo llamo detalle atmosférico. Ustedes se ponen a ver un paisaje y entienden que hay cosas que están cerca de ustedes y hay cosas que están largo y hay cosas que están muy largo. Bueno, lo que se pretende aquí es, al trazar esta cadena de arbustos al fondo, sin mucho detalle, es permitirle al ojo divagar a lo largo de ellas sin que tampoco tenga que detenerse mucho para observar que un árbol es más claro que otro o que un árbol tiene más detalle que otro. Lo que hago es nada más una cadena de arbustos de un solo tono. Ahora, este otro arbusto, que sí está más cercano a nosotros, si lleva más intensidad de lápiz, yo presiono mucho más fuerte, busco que haya una especie de imitación del follaje que el árbol tiene, sin tampoco caer mucho en detalle, porque recordemos que se trata de un boceto. Una vez trazado todo esto, pues entonces ya uno sabe perfectamente que lo que viene es ir acomodando los otros detalles alrededor, por ejemplo, el pasto. A mí me encanta el pasto especialmente porque le da ese detalle de lejanía y de cercanía y lo que hace uno es proyectar el pasto a nivel muy horizontal con trazos elocuentes, espontáneos, para trazar esa proyección del pasto a lo largo del paisaje. Hay otros incluso, otros paisajes que yo he hecho que tienen más, mucho más detalle, pero en este caso es un paisaje pequeño, es un boceto rápido y procuro no cargarlo demasiado. Ahí se ve claramente que con este lápiz 12B busco, de todas formas, estructurar cada uno de los arbustos. Aquí hay un arbusto grande porque ese está muy cerca y además de cerca es grande, entonces necesito presionar con fuerza, con trazos irregulares. Hay veces trazos girando en redondo o hay veces como si fueran rizos de un cabello o hay veces con trazos cortos en una sola dirección o en otra para lograr esa forma del follaje. Y siempre presionando fuerte, ¿verdad? No es una cuestión de que yo lo voy a hacer muy suave. Presionando fuerte para que se logre. Ahora voy a hacer un poco el detalle del pasto. Es que a veces me emociono un poco con los detalles que van después. Pero aquí estoy haciendo el detalle. El pasto que se supone debe ir primero. Como he hecho el árbol no hay ningún problema, no ha pasado nada. Pero si usted hace el árbol fuerte, ese grandote que está frente a la izquierda y después decide hacer el arbusto, no sería la mejor forma. El procedimiento correcto no sería ese. Se hace primero ese pasto, se traza de lado a lado, pasando por encima del árbol como si ese no existiera para luego caer encima de él detallándolo con tonos muy oscuros y cubriendo absolutamente todo el paisaje ya trazado anteriormente. Mientras voy avanzando con el dibujo, quiero invitarlos para que me visiten en facebook.com Raya Inclinada dibujando con Arcadio. Es ahí donde van a encontrar ustedes un montón de proyectos que se complementan con estos videos. Muchos de los dibujos que yo hago en los videos están ahí en Facebook. Entonces ustedes ven la imagen del dibujo o pintura terminado y lo complementan con este procedimiento que yo utilizo para dibujar o para pintar. Ahí me disculpan porque tengo a mi perrita en el patio y estoy muy cerca de la parte de atrás de mi casa. Entonces la perrita cebolla ladrando ahí. La calle, observen, mientras voy pintando esos bordes alrededor, vean que la calle está completamente blanca. Eventualmente podría quedar así. Si uno quiere tratar de utilizar pocos detalles, a pesar de que es un boceto, yo incluso le agrego un poco de detalles a la casa. No me gusta dejarla exactamente tan blanca. Aunque puede ser, se puede dejar blanca sin ningún problema. Ahora lo que me corresponde es trazarle las sombras al pasto y trazar esa sombra del árbol que se proyecta y va directamente hacia la calle, atravesándola casi de lado a lado, con un tono ligeramente oscuro, siempre con el lápiz 12B. Se ve claro ahí que al tomar el lápiz yo procuro que esté bastante horizontal sobre la superficie para que gran parte del grafito haga contacto con la superficie del papel y tenga una proyección muchísimo más intensa. Porque si yo agarro la punta del lápiz y lo trazo, nunca terminaría el trabajo. Entonces hay que proyectar de alguna manera gran parte del grafito y la forma de hacerlo es acostando el lápiz como lo estoy haciendo en este momento. Ahí ven ustedes que tengo que presionar más fuerte para lograr los detalles. Y es que es necesario porque de otra forma tendríamos un árbol de tono muy gris y un árbol de tono muy gris tampoco va a servir mucho si este está tan al frente del paisaje. Si fuera atrás, pues entonces yo pensaría en un tono gris más bajo. Pero como no es así, lo que hago es poner un tono de gris, vamos, un poquito más oscuro. Un poquito de retoque a la montaña. Ahora lo que pasó fue que se me fue la luz. Y curiosamente se fue la luz y entonces perdí como cuatro minutos de grabación. Ahora lo que estoy haciendo es completarlo. Ya ustedes ven que hay unas casitas ahí que se hicieron. No esperaba que se fuera la luz. Se fue y me quedé sin grabar como por diez minutos. Pero entonces se pasaron cuatro minutos sin que me diera cuenta de que no teníamos luz. Eso es lo peor, ¿verdad? Aquí vamos a ver el trazo de, otra vez, del borrador de miga. Es una de esas cosas que me parece a mí que son sumamente útiles, ¿verdad? Porque se logra perfectamente el detalle de lo que sería tanto una montaña como una superficie áspera. El borrador permite hacer muchas de esas cosas. Ese tipo de borrador que llamamos, bueno, llamamos aquí en Costa Rica borrador de miga. No sé cómo le llamarán en otros países, especialmente de América Latina. Es un programa mío que lo ven mucho allá. Me encantaría que ustedes colaboraran conmigo en el sentido de que pudieran, si no se han suscrito, suscribirse al canal. También compartir el video o el canal mismo, recomendarlo para que a más personas les llegue este video. Yo lo hago con todo gusto. De momento incluso ni siquiera se está monetizando lo que yo hago aquí. Es absolutamente adhonoren. Pero me encanta porque yo sé que le llego a mucha gente que le gusta aprender y le gusta conocer de las técnicas de arte. Ahí se ve la sombra de ese árbol grandote a la izquierda y que ya pues un poquito más y voy a terminar. Recordemos, eso sí, que cuando usted dibuja debe procurar un papel que le sea cómodo. Yo para recomendarles podría decirles que el opalina es un buen papel o el papel ledger, pero hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta un papel más áspero. Entonces sería bueno que usted tomara algunos cuantos tipos de papeles ásperos y lisos y los prueba. Con aquel que se sienta mejor, bueno, ya usted sabrá que ese papel será el que tenga que comprar para hacer sus obras. Entonces, también pueden contactarme en Twitter como Cartoon Arcadio, arroba Cartoon Arcadio o en Instagram como arroba Arcadio Esquivel. O en Facebook también, en el mundo de Arcadio o como Arcadio Esquivel Mayorga. Y por supuesto, si me quieren hacer alguna consulta o algo parecido, pues con mucho gusto les atiendo. O si quieren comprar alguna de las obras que yo hago, que las tengo en una exhibición en mi casa, pero yo vivo en San José de Costa Rica. Si la desean comprar alguna, pues me pueden visitar o si no, también me pueden preguntar por alguna obra y pues se envía por correo a cualquier nación, a cualquier parte donde haya una persona interesada en comprarla. Me pueden localizar al 84 85 32 36. Ese es mi número y el código del país es 506. Bueno, ya prácticamente estoy en las etapas finales del dibujo. Y aquí, pues, haciendo los retoques finales, ¿no? Que es lo más común que uno hace cuando ya prácticamente considera que el trabajo está terminado. Ya iba saliendo prácticamente todo, todo el trabajo. Listo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.